¡Hey, hola! Bienvenido a Geurido Scroft. Yo soy Juan. Aquí aprenderás y crearás un montón de manualidades, como tarjetas pop-up, con las cuales sorprenderás a un montón de personas. Lámparas para decorar es el lugar especial. Cajitas, adornos, figuras de origami y muchas cosas más. ¿A qué esperas? ¡Suscríbete! Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo video tutorial.